Y el café traeré para invitarse una noche a quien te lo pase bien Con la fe de seguro que repetirás porque mi café es así, es de buena calidad Café, café, yo te daré café, café, suena esta rodilla de ritmo Que quiero volver café contigo, suena la cama baila conmigo Y de семь general,�� amigo laogo, suena esta rodilla de trigo, suena esta rodilla de ritmo Que quiero volver café contigo, suena la cama baila conmigo En el DF está te Josefria, café, 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 café Y el café traeré para invitarse una noche a quien te lo한 по巡dle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!